No te quieres, no te necesitas, sin más y más, y por ti te mueres, no te dices que no vas, no vas, no vas, que ya no te quieres, no te necesitas, sin más y más, y por ti te mueres, incésate, no te voy a terminar, y el rebelde me ama, la, 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 la. La voz, la voz, la voz, la voz Que eres su amor, que te gusta ese día Antes de tener la vida mía El amor que me has marcado Ayer me dice, no quiero verte Y de noche, ni de niña Que yo te acontes, en mi noventas Que me equivoco, yo te quiero Que ya no te quieres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!